Say hi, I have no story, I have no idea, I have no idea, we are going to make that new world. It's all I've just become, in my heart, my inner world. This is where tomorrow brings a new game, start to learn the game, it's game, ready for it. Bitum, Ryuta Sakamoto tiene 22 años y pese a la posición de su familia, solo quiere trabajar en la empresa de videojuegos Tyrannos. Gran parte de su tiempo lo utiliza en Bitum, un juego online de acción, pero inesperadamente Ryuta se encuentra viviendo una versión real del juego. Su inigualable talento para el combate online le será muy útil, pero también será importante la interacción con los otros jugadores, sus historias y el verdadero motivo por el que hayan sido trasladados a esa isla, a matarse unos a otros. Por lo pronto, las reglas del juego indican que al conseguir 8 chips de los que cada jugador tiene uno, en mano logrará ganar y salir de ahí. Bitum Bitum Colecciona este manga en Super Manga Mega ¡Gracias!